A pasar esta tarde bailará, cantará, brillará como la estrella volar Tocará música y con ancho además Saltará, saltará porque es un chico genial ¡Oh, oh, oh! Porque es un chico especial ¡Otra vez! ¡Chu, chu, 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 chua! A pasar esta tarde bailará, cantará, brillará como la estrella volar Tocará, brillará, brillará y con ancho además Saltará, saltará porque es un chico especial ¡No, suelgo! Porque es un chico especial ¡Oh, oh! Si, algunos dicen que entienden Si, hoy es 15 de septiembre ¡Solo! A pasar esta tarde bailará, cantará, brillará como la estrella volar Tocará música y con ancho además Saltará, saltará porque es un chico especial ¡Oh, oh, oh! Porque es un chico especial ¡Otra vez! A pasar esta tarde bailará, cantará, cantará, brillará como la estrella volar Tocará música y con ancho además Saltará, saltará porque es un chico genial ¡Oh, oh! Porque es un chico especial Si, algunos dicen que entienden Si, hoy es 15 de septiembre Bueno, dedicatoria a todo el mundo que quiera subir y decir ¡Viva los novios! ¡Viva los padrinos! ¡Que se me hacen los bolsuerdos! Sobre todo, muchísimas gracias a Suso y a Nacho Y a Nacho por casarse Porque este país necesita un avance Son diferentes Son los hombres con una de muchísimas manías además No nos voy a querer Porque este seinem tío malo Y siempre me pinchaba con tanta ausencia ¡Ja, ja, ja! Son los hombres cantitos ¡Guapo! Son los hombres cantitos Para un Soso Nos tenemos una cosa muy grande T Jestera la La Boda Cuando me voy a dar el ancho de a ti Me quedé amor ¡Venga, venga! Suso, Enzo, we love you! Suso se va a cantar, esta tarde bailará, cantará, brillará, como la estrella volará Tocará música y con acción además sacará, sacará, porque es un chico genial Porque es un chico genial Suso, 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 Suso